Vamos a poner lo de Ari Vamos a poner lo de Ari A ver, vamos a ver lo de Ari Gameplay Pues por lo visto le ha caído Le ha caído un poco la del Tigre Ari Por el tema del torneo del Rubio ¡Ay! Así no la podemos ver Así no la podemos ver La cae un poco la del Tigre por lo visto Por el tema de lo del Rubio Vamos a ver qué es lo que ha dicho Tengo que decir que me hace ilusión Aunque ustedes no lo crean Porque ustedes inventan cosas guajiras en su cabeza Pero me hace mucha ilusión que esté Windy Lo digo de todo corazón Lo digo con el corazón en la mano Siento que es como un cierre A ver Bueno A ver Seguramente mucha gente va a pensar Que esto es súper falso No Pero También te digo ¿Por qué no? ¿Por qué no? En plan Ella ya se disculpó con Windy Varias veces de hecho No la ha vuelto a atacar A ver Como tener No debería tener ningún problema con Windy A ver Me parece una forma Inteligente también ¿No? De actuar Seguramente sea postureo Pero después de tantos años Ya va siendo hora también De pasar página Claro que exactamente O sea ¿Qué va a coger y va a decir? A ver Podría no decir nada Pero me parece una buena forma En realidad De ir rompiendo el hielo Porque Se pueden encontrar En el torneo Es muy probable ¿No? Que se encuentren Interacciones ¿No? No estamos hablando Un server de GTA Estamos hablando Que entran todos En la misma partida ¿No? Y se van a dar tiros Y son gente que saben jugar Windy y ella Entonces Es que me parece Lo más Lo más inteligente Claro Que luego en su casa Diga una mierda Me importa una mierda No lo sé ¿Vale? Pero realmente Sí Me parece La mejor actitud A tomar ¿No? O sea Si yo quisiera Causar Buen rollo ¿Y por qué Le ha caído La del pulpo? Pues mira Le ha caído La del pulpo Porque Ella Respondió Al tuit del Rubio Levantando la mano De que quería participar Y empezaron Todo el mundo A meterse con ella Fíjate tú Cómo es la cosa Y sin embargo Había mucha gente Pidiendo que entrase Windy Yo En el tema Ari y Windy Sin justificar Todo lo que ha hecho Ari ¿Vale? Yo no le doy La razón en todo A Windy tampoco Yo tengo un vídeo Muy bueno Que hice ¿Vale? Yo tengo un vídeo Muy bueno Que hice Un día Si queréis Lo reaccionamos Este 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 Aquí Yo desmonto Muchas cositas ¿Vale? O sea Sin justificar Que quede claro Sin justificar Lo que Lo que Ari Se haya reído De ella Se haya metido Con ella Y demás ¿Vale? Mira A mí me vais a perdonar Pero son muy pocos Creadores Muy pocos Creadores Los que No se han metido Con Windy Cuando estaba Bien visto Meterse Con Windy De hecho Yo creo Que en esta lista Hay Más de 10 Que seguramente Se hayan metido Más con Windy Que la propia Ari No lo estoy Justificando Pero en el caso De Ari Windy Le tenía Una rabia Y una cosa A Ari Que no era normal O sea Pero Más que a otra gente O sea Fíjate tú El Rubio La ha humillado Como el que más El Rubio Se ha reído Ha vacilado A Windy La ha humillado O sea En plan También Pero sin embargo Windy Iba detrás del Rubio A comerle el culito Y sin embargo A Ari Es que la tenía cruzada A Ari La quería echar De todas partes La etiquetaba A gente de tweet Para que la echaran O sea En ese vídeo Ahí está la verdad Para mí ¿Vale? Y es que es lo que te digo O sea Ya Habiéndose disculpado Ari Porque es que Estos objetivos Es que las disculpas Fueron públicas Y no solamente Las disculpas públicas Sino que Juan Y esto lo publico yo aquí En este vídeo También creo Juan se disculpó Y se preocupó Por la salud de Windy Le mandó unos mensajes O sea Tú ya no puedes Hacer más nada Os caiga bien o mal Ari Que yo sé que Ari Nos ha decepcionado Mucho Muchas cosas Y hay cosas que Vamos Que se ha lucido Pero en este tema Que yo lo he tratado Mucho A mí no me parece Mala postura Que Ari Diga esto en un directo ¿Qué va a decir? Oye mira Ja ja Windy Ja 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 Pues no Es que han pasado Ya muchos años Es que ella le pidió disculpas Ella no se ha vuelto A meter con Windy Oye pues si ahora han pasado Yo doy por hecho Que cuando Windy Ha aceptado participar Sabiendo que se va a encontrar gente Porque ya ha pasado página también Entonces si ya Una se disculpa A la otra no le importa Coincidir con la otra Pues qué te digo Sean falsos o no sean falsos Pues seguramente No se caigan bien Y seguramente en su casa Pues tampoco Que se caigan bien Pero bueno Hay que ser profesional A mí no me parece mal No sé Decirme vuestra opinión Pero a mí en esta ocasión Que tome esta actitud Me parece la mejor Porque ya quieras que no Pues transmite un ambiente De paz De que no va a haber incomodidades De temporada No conmigo Sino Qué padre que Robios La haya incluido Me da como gusto Ya Yo creo que ya era hora Yo creo que ya era hora Si estaría Esta perro Sí Exacto Tiffany Ojalá vaya muy bien Qué chingón La neta es que me dio mucho gusto Yo ya sabía que iba a estar Porque Cuando entré al Discord La vi en la lista Pero Javi Cuando pasó lo de Middown De Windy Juan se rió Y le dijo a Cry Que le saque 30 vídeos Que de broma en broma Pero a ver No me pareció Para meterle un strike Tampoco Yo qué sé O sea Si es que no te estoy justificando Tampoco Las burlas Pero si es que las burlas Burlas son Pero vamos a ver Me estáis diciendo a mí Que ninguno Ha cogido Y viendo TikTok La salió un TikTok de Windy Ha dicho Eh Loquito por Dios Mis ojos O alguna tontería de esa Algún cachondeo de eso Qué te digo O sea Pero si lo hemos hecho aquí Con Con un montón de cosas Si lo hemos hecho aquí Con Katie Ahora mismo No nos hemos río de Katie De sus lágrimas de cocodrilo De De sus mentiras De sus O sea Criticar Criticamos todo el tiempo Y nos burlamos de cosas De la gente De todo el tiempo Lo que yo creo que hay Cierto límite Es que Es un tema muy extenso Si queréis Debatir eso Lo puedo meter en el debate Este que tengo pensamientos De hacerlo Pero que Yo digo Lo que hay O sea Sin volver atrás Sin justificar lo de atrás Eh Juan y Ari Son unas joyitas Y eran unas joyitas En su día Pero No se han vuelto a meter Con ella En los últimos 3-4 años O más Entonces Si no se han metido Con ella En los últimos 3-4 años Ya se disculparon En su día Ya ¿Qué más pueden hacer? Ponerse en la plaza Del pueblo A pegarse el latigazo Darle una indemnización ¿Qué es lo que más pueden hacer? Pues ya está ¿No? Pues ya es que Atrás no se puede volver A tener tiempo Y eliminar lo que sea No se puede hacer Entonces Si se van a encontrar En un torneo Y Ari coge Y dice Oye pues mira Me alegro por ella Que esté ahí No sé qué No sé cuánto Pues a mí no me parece mal Es que no me puede parecer mal La verdad Que sea falso Pues mira Pues sí Puede ser falso Claro Tranquilamente ¿Lista? Dije Ah mira Sí Ya es hora de dejarse de mamadas Estoy completamente de acuerdo Cosas guajiras Exacto No tampoco Jeffrey No creo No creo que ni siquiera De hecho es que A mí lo que me parecería Cerrar un ciclo Sería Ari Gameplay Contra Windy La velada Quiera ella Siempre va a ser muy Difícil entender O sea que la gente Que no está en redes sociales O en lo público Que entienda La gente que sí lo está Yo siento que es más eso Eso sí que lo veo Se les hace como que Pues al final de cuentas Tú eres anónimo En una red social No necesitas ser 100% anónimo De que no se ni su cara Y así Simplemente eres anónimo Porque la gente No te conoce Y la gente Se lo toma muy a la ligera La otra vez Me salió Me pareció impresionante Esto Porque también Como que llegamos A un punto Donde ya las mujeres Según se la quieren Dar de muy good vibes Y me salió Un tiktok De una muchachita Que decía Estos son mis outfits Del gimnasio Nada más Y enseñaba Sus outfits del gimnasio Que ella llevaba Y era una muchacha Que al igual No sé No sé cómo llamarlo Tal vez no cumplía Con los estándares de belleza Que la gente se impone Y luego Los comentarios De verdad Eran súper duros De que Pero ni se nota Que vas al gimnasio O O de que Bueno ¿Y cuándo vas a enseñar Los outfits chidos? Y cosas así Y comentarios que tenían 20.000 likes 20.000 likes O sea 20.000 personas Que están allá afuera Que les vale ser culeras Y se expresan así Entonces O sea Por eso digo Siento que ahorita La gente como que Se toma muy a la ligera El estar en redes Y hacer sentir mal A la gente Sin importar Si les afecta o no Gente pues que O sea No sé Fue una persona random Que no está De que Queriendo ser influencer Pero sube sus tiktoks Y no sabe Si le vas a arruinar La vida a esa persona Últimamente andamos muy haters Antes no éramos así En los tiempos de obra De youtube Sí, definitivamente Bueno Bueno Bienvenido Bienvenido